Bienvenidos a Top Photo, el programa donde 12 concursantes convivirán para alzarse con la medalla del ganador. Tras un intenso casting, estos aficionados a la fotografía tendrán que superar varias pruebas valiéndose de sus habilidades. Para empezar, los participantes lucharán por la inmunidad, en una prueba en la que se enfrentarán a varios handicaps. Se encontrarán con objetivos poco luminosos, cámaras antiguas y tendrán incluso que reinventar el concepto del selfie. Todo eso para demostrar que la técnica y el buen gusto siempre están por encima de la falta de medios. Para hacer fotos de noche, un objetivo con diafragma, que puedas abrir mucho diafragma, 1.8 así, un trípode y utilizar la duración larga. No me esperaba esta prueba, son cámaras que casi no he usado y la verdad que además es que no la entiendo muy bien. Este objetivo me viene muy bien, he mirado la mochila y solo tengo uno, pero bueno, es justo lo que necesitaba así que perfecto. En la segunda prueba, los participantes se jugarán su permanencia en el programa. Cada reto se centrará en un estilo fotográfico diferente, ya sea fotografía nocturna, paisajística, arquitectónica, deportiva, etc. Para ello dispondrán de todo el material a su disposición y de un tiempo extra para retocar las imágenes. En el día de hoy nos encontramos en Cholitoquieta, una de las panorámicas más bellas e impactantes de la Mosquialdea. Esta fortificación tuvo una gran importancia en las guerras carlistas debido a su ubicación estratégica. Nuestros concursantes en la prueba eliminatoria de hoy tendrán que conseguir la mejor instantánea posible usando el recurso del flash. Para ello tendrán todo el material disponible y una hora de tiempo. La mayor dificultad será iluminar las oscuras galerías de esta fortificación donde difícilmente entra algún rayo de luz. He pensado colocar el flash a esta altura porque hay unos contrastes bastante bonitos y quería darle fuerza a unas escaleras bastante bonitas. La verdad es que no ando con mucho tiempo y estoy improvisando un poquito. Nuestros concursantes deberán retratar la arquitectura donostiarra y para ello nos hemos desplazado al centro de Donostia. Me quedan 10 minutos, no sé si me va a dar tiempo, voy a subir. Nuestros concursantes deberán retratar la arquitectura donostiarra y para ello nos hemos desplazado al centro de Donostia. Este es el final de la prueba, ahora nos iremos a estudio y tendréis 15 minutos para producir vuestras imágenes. Es. Ahí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Unay, vamos a comenzar con tu instantáneo. Vemos que la exposición es correcta, al igual que los tonos que has elegido en postproducción, pero tenemos una cuestión con el encuadre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!